muy muy fuerte en las relaciones entre México y los Estados Unidos. Comenzábamos el programa de hoy, el programa de Sin Censura, hablándole a usted de cómo es que Felipe Calderón ya está al nivel de un traidor a la patria. Cómo es que ya pasó la barrera de la despachatez al ensalzar a esos conservadores en Estados Unidos que quieren invadir con sus fuerzas armadas México disque para combatir al crimen organizado. Le voy a rogar a don David que por favor nos ponga en pantalla el tuit del comandante Borolas en el que, pues, a ver si lo podemos aumentar un poquitito. Creo que es lo importante que se pueda sacar fuerte para que la gente se dé cuenta. Felipe Calderón retuitea una nota que publicaron ahí en El Financiero una nota verdaderamente infame en la que a su vez citan un artículo de opinión del exfiscal general de los Estados Unidos, William Barr, quien fuera fiscal general en tiempos de Donald Trump. Este tipejo, que bueno, pues ha sido cuestionado por muchas cosas acá en Estados Unidos, William Barr, salió a defender a Felipe Calderón en la columna al decir que fue, vamos, la excepción Felipe Calderón, el único que fue en contra de los carteles, el que se opuso a los carteles de la droga, mientras que López Obrador, así lo ponía, dice, dice William Barr, es el principal facilitador de los carteles en México por no tomar medidas que desafíen seriamente a los carteles, dice William Barr. Y esto lo toma Felipe Calderón, hace una captura de esta nota en El Financiero, y lo comparte en sus redes sociales al asegurar que, bueno, el influyente diario de The Wall Street Journal plantea esta situación. Esto, insisto, hasta el cansancio, ahora que el mismo William Barr hace un llamado, junto con otros republicanos, a que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, utilice esa autoridad para que haya botas estadounidenses contra los narcos en México, para que se invada México, en estricto sentido, ¿no? Y puedan haber algún tipo de incursión contra los cárteles del crimen organizado. Muy temprano también le advertíamos que esto, a ciertas personas les puede sonar como algo propositivo, ¿no? Gente que ha visto muchas películas, o que ha sido convencido por Hollywood, le puede resultar muy propositivo o bueno que de pronto lleguen los G.I. Joe's a México y se enfrenten a los narcotraficantes, ¿no? Dicen, ah, bueno, con eso ya le haríamos, nos enfrentaríamos directamente al crimen organizado, pero, pero, hay que ser perfectamente honestos y hay que señalar lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. No, no es mi intención hacer una crítica sobre una institución aquí en los Estados Unidos, sino lo que está ya en la historia del mundo, ¿no? La historia universal. Yo le quiero preguntar a usted, que nos ve y que nos escucha, si verdaderamente esos infantes de marina o ese ejército de los Estados Unidos respetó los derechos humanos en su invasión a Panamá, o en su invasión a Afganistán, o en su invasión a Irak, por mencionar los conflictos bélicos más famosos en los que han participado, porque siempre hay algún tipo de interferencia, también ocurrió en países africanos, obviamente en países de Europa del Este y etcétera. Mi pregunta es esa, ¿han respetado los derechos humanos? No, 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 no. Siempre hubo denuncias, precisamente ahí, en Irak, de cómo es que, para buscar a combatientes, pues, escuadrones completos del ejército de los Estados Unidos llegaban a barrios ahí en Bagdad y en otras partes de Irak, y en mitad de la noche se llevaban al papá o al señor de la casa, se llevaban nada más al hombre, ¿no? Y a los jóvenes mayores de edad se los llevaban para interrogarlos en medio de, pues, el drama familiar. Imagínese usted que se meten a su casa en mitad de la noche unos militares de Estados Unidos, todos los soldados, y se llevan al papá, pues, obviamente, esto en medio de las lágrimas y del terror de la familia, de los hijitos, de las esposas, de los hermanos, las hermanas, ¿no? O sea, imagínese usted lo horrendo de todo esto. Eso es lo que quieren muchos republicanos ocurre en México. Esto, obviamente, es una intención absolutamente, pues, política. Y de lo más básica y elemental, hay muchos, pues, conservadores acá en los Estados Unidos republicanos que le apelan a eso, a la ignorancia de la gente, que creen que, pues, van a convencer a esa gente que ha visto muchas películas, que ha visto Rambo, que ha visto, pues, ya está a saber cuál, ¿no? Y que dicen, ay, sí, hay que ayudar a los mexicanos con los cárteles de la droga, enviando tropas a ese país, etcétera. Que le digo, es de lo más básico y político. Ellos saben perfectamente que se crearía un incidente internacional de gran calado. Por eso es que, antes de que escuchemos lo que plantea el presidente López Obrador, yo le quiero pedir a usted que tampoco se preocupe, ¿no? Al menos, en esta administración, la administración del presidente Biden, dudo mucho que, por mucho que aseguren ellos que estén analizando la situación, vayan a enviar tropas a México. Eso es inverosímil. Hay que ser perfectamente honestos. Ha resultado muy liberal el presidente Biden y ha planteado este respeto una y otra vez hacia México. El mismo presidente López Obrador lo ha dicho una y otra vez. Y yo le digo a usted, si Biden no ha buscado poner un muro en la frontera como sí lo hizo Trump, como lo hizo Obama, ¿no? O sea, hay que ser honestos, ¿no? Lo hizo Obama, lo hizo Bush, lo hizo Clinton, especialmente Clinton, ¿no? La gente ve a la familia Clinton como muy liberal y etcétera, pero de las peores leyes antiinmigrantes se establecieron en tiempos de Bill Clinton, nomás para que quede ahí. Y Barack Obama pudo haber sido muy liberal, si usted quiere, pero Barack Obama se convirtió en el deportador en jefe, punto número uno. Punto número dos, pues ahí está rápido y furioso con Felipe Calderón, ¿no? Así que también sería muy, muy cuestionable. El presidente Biden no. El presidente Biden no ha buscado interponer, pues vamos, un muro en la frontera y esto ha sido reconocido una y otra vez por el presidente López Obrador, algo que a mí me parece verdaderamente propositivo. Bajo esa premisa es que yo digo, no creo que estos cuates le vayan a hacer caso a los republicanos, a William Barr, que fue el fiscal general en tiempos de Donald Trump, y vayan a mandar tropas a México. Esto requeriría muchísimas situaciones. Se tendría que en todo caso declarar en efecto a estos cárteles de la droga como terroristas. Y Naciones Unidas tendría que dar el visto bueno. Ya sabemos que Naciones Unidas se las pasan por el arco del triunfo. Igual, Naciones Unidas determinó que Estados Unidos no debió haber invadido Irak y a Bush, pues eso le valió madres y de todas formas invadió Irak, ¿no? Hay que ser muy honestos, pero pasaría mucho para que en efecto pueda haber una especie de invasión a México. No, no, no hay que preocuparnos. Yo quiero que le quede a usted muy, muy claro que esto es politiquero. Esto responde a lo que ha estado planteando el fascista ultraderechista de Ron DeSantis en Florida, el fascista de Greg Abbott en Texas, y este, pues, tipejo que es legislador republicano, ahora le digo cómo se llama, Dan Crenshaw, quien es, pues, supuestamente un ex Navy SEAL, el tal Dan Crenshaw es el que hasta, mira, sale en sus fotos con un parche en el ojo, no sé a qué se deba, a lo mejor lo perdió el ojo en una confrontación, vaya hasta saber, pero él es el que le está dando mucho vuelo a esta, pues, esta propuesta de que los Estados Unidos envía tropas a México para supuestamente combatir al crimen organizado. Es politiquero. Lo que quiere Dan Crenshaw es, pues, ya sea reelegirse u obtener algún otro cargo, ¿no? Ser senador, alcalde, gobernador acá en los Estados Unidos, obviamente, allá en Texas, este cuate es de Texas, ¿no? Lo que quiere Greg Abbott como gobernador de Texas es que lo designe el Partido Republicano a él como el candidato de los republicanos. Lo que quiere Ron DeSantis es lo mismo, quiere ser el candidato de los republicanos en las elecciones en 2024 acá en Estados Unidos. Es lo único que quieren. Esa es su intención, es que no están tan preocupados por el tráfico de fentanilo aquí a los Estados Unidos. Y esto se lo plantean hoy al presidente López Obrador. Él incluso con nombre y apellido menciona a Dan Crenshaw. Pero creo que hay algo que se destaca de todo esto. Vamos a empezar desde que le hace la pregunta a Diego Cedillo. Pero hay una parte en la que el presidente con mucha fuerza asegura que, pues, si tanto le preocupa al gobierno de los Estados Unidos y a los congresistas republicanos y a los exfuncionarios como William Barr el tráfico del fentanilo acá en los Estados Unidos, pues, tienen que atender las causas. Y esa es la realidad. Oiga, aquí en Estados Unidos continúa la segregación, continúa la falta de oportunidades para todas las minorías, específicamente para los afroamericanos. esos sitios en los que se desarrollan estas, pues, comunidades afectadas completamente por las drogas, pues, es exactamente en comunidades de mayoría afroamericana, hispana, latina, ¿no? Como nosotros. Pues, sí, ¿no? Si se entienden las causas, sería otra situación muy distinta. Muy, muy distinta. Muy, muy distinta. Así que, bueno, vamos a ver lo que plantea el presidente López Obrador. ¿Cómo es que menciona a este congresista estadounidense? Y la, pues, las nalgadas que le pone tanto a William Barr como al comandante Borolas, como a Loret de Mola, a Jorge Ramos, quien dice, este, pues, este cuate no es que sea tan buen periodista, es que es buen representante de las élites del poder. Vamos a ver lo que plantea el presidente hoy en la mañana. Puntualmente, ayer domingo, trascendió mucho una noticia en el Congreso norteamericano sobre querer nombrar o querer calificar a los cárteles mexicanos de la droga en el ámbito del terrorismo. Esto, puntualmente, presidente, es una estrategia por parte del Partido Republicano, si no me equivoco, para tener injerencia en México. Conocer, presidente, si usted ha tenido conversaciones al respecto de este tema con el embajador y su opinión al respecto también de esta iniciativa o de esta condición que está impulsando el Congreso norteamericano. Pues es más que nada propaganda porque el día 27 de febrero presentó el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas y que la cooperación en este tema es buena entre los gobiernos. Ese es el informe del Departamento de Estado a el Congreso que es lo que va a discutirse en el Congreso. No sé si tengas el informe que me envió la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre esto. sí es el primer punto nada más. Entonces como se envía este informe hay legisladores en este caso del Partido Republicano es esto el 27 de febrero el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe sobre terrorismo 2021 donde revisa las acciones de cooperación con diversos países en esa materia. En el caso de México indica que la colaboración para desarticular el terrorismo fue sólida. el informe subraya que no existe evidencia de que grupos terroristas se hayan establecido en México o estén colaborando con carteles de drogas. Concluye que hasta la fecha no se han confirmado casos de ataques hacia Estados Unidos perpetuados en México. eso es el informe. Sin embargo este creo que algunos legisladores sí este es un legislador de Texas Dan Craigfors Crane Shaw este senador pues son de los que están en contra de México lo paso al costo ahí a nuestros paisanos que recuerden que el que no quiere a su patria no quiere a su madre porque estos siempre están denostando a México para sacar raja electoral entonces los mexicanos que viven allá ya son ciudadanos estadounidenses que votan que no se olviden de estas cosas de estos agravios que cuando aparezca en la boleta que aunque no conozcan al otro o a la otra candidata digan está mejor el otro opten por el otro o por la otra porque imagínense si no es ni siquiera aceptable de que nos certifiquen que digan hay o no hay terrorismo en un país quien les da esa facultad pero bueno este ese es un asunto una manía ya hemos hablado de eso de considerarse el gobierno del mundo calificar tú te portas bien tú te portas mal si te alineas si haces caso si te sometes tu palomita si te quieres sentir independiente soberano tache pero bueno ya se va a ir quitando esa mala y mire más adelante en este en esta participación del presidente si mencionaría el artículo que publicó el exfiscal general de Donald Trump William Barr en el Wall Street Journal en el que asegura que su gobierno tolera los grupos del narcotráfico así lo planteó así lo planteó López Obrador dice que pues lo más interesante de todo esto es que Barr señala que Felipe Calderón es el único que se ha enfrentado a los a los narcos cuando en el sexenio de Borolas fue el secretario de seguridad Genaro García Luna el encargado de llevar los acuerdos con los narcotraficantes y que por eso pues fue juzgado acá en los Estados Unidos yo lo comentaba desde el principio de esta transmisión que no sé si no sepa no sé si no sepa William Barr no sé si ha revisado las noticias últimamente o si ha revisado por ahí pero pues o sea un ignorante en lo general pero acá en Estados Unidos fue acá y ahí en Nueva York fue declarado culpable de cinco acusaciones formales por narcotráfico Genaro García Luna el que fuera el encargado de toda la seguridad el encargado de la Secretaría de la Defensa de la Marina de la Policía Federal en tiempos de ese personaje al que él ensalza como si se tratara pues de un de un gran presidente el que él dice que es el que verdaderamente enfrentó al crimen organizado ¿no? o sea no sé si si sepa esto William Barr bueno así lo fue así lo exhibió el presidente dice que lo que más le llama la atención es que Calderón haya citado a Barr en un tweet a Barr a William Barr en un tweet y que haya escrito el influyente diario para referirse al Wall Street Journal y en medio de la carcajada el presidente cuestiona influyente pues de qué ¿no? es influyente para las élites del poder económico y mundial es el boletín de los de arriba de los dueños del dinero pero ¿por qué va a ser influyente en lo general? dijo que sería influyente todavía si se tomara en cuenta a los influyentes del Reforma o al influyente de Carlos Lorete Mola o al influyente de Jorge Ramos quien dijo que aunque gana la millonada ahí en Univisión no significa que sea un buen periodista sino que tiene la misión de proteger los intereses de la élite en Estados Unidos y en México y le digo fue adelante en cuando pues les da una cachetada con guante blanco a estos que se quejan de la crisis del fentanilo acá en los Estados Unidos y que le echan la culpa a México ¿no? dice bueno pues ustedes tienen que atender las causas ¿no? ¿por qué? ¿por qué hay droga? ¿por qué hay consumo? ¿por qué hay adicciones? ¿no? ¿qué está pasando con la sociedad aquí en los Estados Unidos? ¿qué se está haciendo para ayudar a los jóvenes? yo se lo digo de una vez ¡Nada! ¡Nada! ¿qué se está haciendo aquí para ayudar a los jóvenes? ¡Nada! así de sencillo todo es iniciativa privada obviamente y lo digo con mucho respeto pero han habido algunos programas para evitar las adicciones en los chamacos y etcétera y hasta ahí ¿sabe qué sí se está haciendo? todavía se criminaliza muchísimo a los consumidores de drogas y no a todos solamente a los que pintan de color moreno no se crea o a los que sean a los que son de otra raza que no sea la caucásica porque mientras los chavillos no es su culpa ¿no? pero los chavillos blancos en sus barrios andan ahí fume y fume marihuana o probando ciertas ciertos paraísos artificiales si a un jovencito afroamericano o de origen mexicano le encuentran marihuana o alguna otra droga pues ya le cuento yo dependiendo del estado ya le cuento yo cómo le va ¿no? si se le encuentran un chamaquito blanco bueno pues ahí es ¡ay! es la juventud todos fuimos jóvenes así son los boys are going to be boys así dicen girls are going to be girls ¿no? pero si se trata de un afroamericano o mexicano hijo de tú vas a te vas a te vamos a refundir en la en la cárcel hasta que veas tú yo le cuento a usted cómo les va en la cárcel a estos jovencitos si verdaderamente se reforman y desean ya no volver a entrarle a las drogas ¿verdad? o si salen ahí de la universidad del crimen con muchos conocimientos porque insisto aquí aquí no se está haciendo algo al respecto definitivamente así que eso ya ahí queda con con mucha fuerza y le pido al equipo que nos grave ¡suscríbete! ¡suscríbete!